¡Helados, helados! ¡Lleven sus helados! ¡Helados de chocolate, de fresa, de menta! ¡Tenemos de muchos sabores! ¿Escuchaste eso, Juanita? ¡Ay, sí! ¡Helados! ¡Vamos, vamos para una hogaya! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Pati, mira! ¡Sara vende helados! ¡Y el moñillo! ¡Yo también quiero un helado! ¡Vamos! ¡Je, je, je, je! ¡Qué! ¡Queremos helados! ¡Queremos helados! ¡Vaya, quién lo diría! ¡Ya tengo un montón de gente esperando! Mel, ¿me ayudas a atender a mis clientes? ¡Claro que sí, pequeña! ¡Genial! ¡Vamos a empezar a llamar a los clientes! ¡El número uno! ¡Que pase el número uno! ¡Número uno! ¡Yo! ¡Yo soy el número uno! ¡Ja! ¡Soy la primera! ¡Ay, qué rico! ¡Helados! ¡Sí! ¡Hola! ¿De qué quiere su helado? ¡Ay, qué sabores tienes! ¡De chocolate, de fresa, de menta y de vainilla! ¡Ay, qué delicioso! ¡Quiero un helado de fresa! ¡Perfecto! ¡Un momento! ¡Mel, ayúdame! Muy bien, pues vamos a hacer un helado de fresa. Tomamos el slime, el colorante rojo y uno de estos botecitos. Vamos a tomar nuestro helado. ¡Uy, es de vainilla! Y voy a vertir un poco en este botecito. ¡Uy, qué viscoso está! ¡Listo! Creo que no vamos a necesitar esto porque este slime no se pega en la mano. Así que vamos a usar aquí adentro la tinta de color rojo. Vamos a agregar solamente un poquito así. Y lo vamos a revolver. Yo creo que ya va quedando rosa, ¿no lo creen? ¡Miren, me gusta! ¡Muy bien! ¡Juanita, listo! ¡Ay, qué rico se ve! ¿Quieres algunos toppings? ¿Topings? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ponerle unos corazoncitos de fresa. Una fresita y una barra de chocolate. ¡Listo! ¿Qué tal, Sara? ¡Excelente trabajo, ayudante Mel! ¡Désela al cliente! ¡Aquí tienes, Juanita! ¡Vaya Mel, se ve delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Siguiente! ¡El número dos! ¡Oh, esa soy yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo tengo el dos! ¡Bienvenida, Sara, helados! ¡Oh, sí, helado! Tenemos helado de fresa, de menta... ¡Oh, no me importa! ¡Quiero un helado de... ¡Oh, de chocolate! ¡Por supuesto! ¡Ese sabor sí lo tenemos! ¡Mey! ¡Sale un helado de chocolate! ¡Ay, chocolate! ¡Uno de mis sabores favoritos! ¡Necesitamos la tinta café! ¡Y uno de estos botecitos! ¡Otra vez abrimos nuestro bote gigante de helado! ¡Y tomamos un poco! ¡Uy! ¡Y a todo esto le vamos a poner colorante de color chocolate! ¡Café! ¡Y lo comenzamos a revolver! ¡No, me llené de chocolate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo creo que ya quedó súper chocolatoso! ¡Listo! ¡Oh, ponle chocolate, por favor! ¿Más chocolate? ¡Más chocolate! Vamos a ponerle chispitas de chocolate. ¡Se ve delicioso! Y le ponemos también una fresa. ¡Muy buen trabajo, Mel! ¡Aquí tienes tu helado, Gaia! ¡Oh, sí! ¡Helado! ¡Muchas gracias, Mel! ¡El número tres! ¡Ya puede pasar el número tres! ¡Sí! ¡Ya tengo el número tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Paty! ¡Mil, niña! ¿De qué quieres tu helado? ¡Mil, menta! ¡Menta! ¡Oh, vaya! ¡Un sabor muy arriesgado! ¡Por supuesto! ¡Mil, niña! ¡Un helado de menta, Mel! ¡Perfecto! ¡Necesito esto! ¡Y esto! ¡Mil, ol, ol, ol! ¡Ah! ¿Quieres tu helado en copa, Paty? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Pues tomamos nuestro bote de helado de vainilla y lo vamos a poner en la copa. Yo creo que con esto está bien. Ponemos el saborizante de menta y comenzamos a revolver. Espero no ensuciarme las manos esta vez. ¡No! ¡Qué suerte que esto se quita fácilmente! ¡Guau! ¡Qué bonito color! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué bonito color! ¡Guau! Y lo voy a acomodar en mi botecito de helado. ¡Mmm! ¡Perfecto! ¿Qué te parece si le ponemos chispas de colores? ¡Iña, ña, ña! ¡Yú, huu! ¡Guau! ¡Queda genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y también le vamos a poner un chocolate. ¡Listo! ¡Guau! ¡Cuatro! ¡Yo ya soy el número cuatro! ¿Ah? ¿Dónde está mi boleto? ¡Oh, no! ¡Perdí mi boletito de número! ¡Ja, ja, ja! ¡Ema, Emma está aquí, tranquila! ¡Ah, perfecto! ¡Gracias, Mel! ¡Venga, vamos por tu helado! ¿De qué quieres tu helado, clienta? ¡Yo quiero un helado de vainilla con chispas de chocolate! ¡Por supuesto! ¡Mel! ¡Helado de vainilla! ¡Perfecto! Un poquito de café, el botecito y el helado. Para la vainilla voy a utilizar un montón de este helado. ¡Uy, ya casi se acaba! Esas niñas comen demasiado helado. Pero no las culpo. A mí también me encanta el helado. Yo creo que con esto es suficiente. Y voy a poner un poco de café, solo un poco, para darle ese color como a vainilla. ¡Uy! Con esto es suficiente. Y comenzamos a revolver. Todavía está un poco blanco, pero ya no está tan blanco. Así que lo vamos a dejar así. Y lo comenzamos a poner en nuestro bote, como si fuera un helado. ¡Genial! Y las chispas. ¡Oh, no! Emma, ya no hay chispas de chocolate. Pero tenemos chispas de colores. ¡Sí, eso está muy bien! ¡Perfecto! Pues ponemos unas cuantas chispitas. ¡Se ve delicioso! ¡Listo, Emma! ¡Qué helado! ¡Muchas gracias, Mel! ¡Gracias a ti! ¡Vuelve pronto! ¡Cliente número 5! Esa fue la última clienta, Sara. ¿Qué? ¿Ya no hay más clientes? Bueno, de momento no. Entonces tenemos que seguir llamando a más personas a que coman helado. ¡Helados! ¡Helados! ¡Vengan por sus helados! ¡Los mejores helados del mundo! ¡Oye, amiguitos! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡No olviden darle un mega like! ¡Y suscribirse al canal! ¡Nos vemos pronto en otra aventura! ¡Aquí en Mejores Juguetes! ¡Adiós! ¡Te-tart! ¡Te-tart!